Plata y bronce para México en los Juegos Olímpicos. Aida Román y Mariana Vitia obtuvieron el segundo y tercer lugar en la competencia femenil de tiro con arco en individuales, luego de haber competido una contra la otra en semifinales. Aida Román pasó a la final contra la sudcoreana Boki, en un apretadísimo partido que tuvo que decidirse en etapa de muerte súbita, a una sola flecha. Coreana y mexicana tiraron un ocho, pero la flecha de Boki se colocó más cerca del centro. Román se llevó la plata. Mariana Vitia, de 18 años, compitió por el bronce contra la norteamericana Katuna Loric, llevándose la presea por una diferencia de 104 puntos a 98. La delegación mexicana alcanza así las cuatro medallas en total, tres de plata y una de bronce, por lo que ya se ubica en el lugar 24 del medallero olímpico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!